Buenas a todos gente con ustedes, XCorea, somos un nuevo video para el canal Han parecido que han pasado varios días desde el último video gente Espero que estén todos muy, pero muy muy bien chicos Este video de Artillery Air Fusion chicos Hace, bueno, hoy día, iba a decir hace poco, pero es que la verdad ya han pasado varias horas ya Hoy día se anunció el roadmap de abril, de abril chicos, de abril Del jueguito, ¿vale? Y habían sorpresas que la verdad para nosotros, la gente que me sigue en el canal obviamente y para mí No son tan sorpresas, ¿vale? Primero que nada, vamos a ver lo que nos dice Dice Roadmap para abril, volumen 1 ¿Vale? Vamos a tener el capítulo 3 de la Season 2, un nuevo capítulo Vamos a tener un nuevo evento, Servan of Rashomon ¿Vale? Que ahí está la Adara, si no me equivoco Vamos a tener otro evento que es Under Archiver IG, ¿vale? Vamos a tener el nuevo gameplay De Extensive Research System No sé de qué tratará, así que habrá que verlo cuando salga gente ¿Vale? Y en la otra foto Tenemos lo que sería el armamento exclusivo para Kanud, gente Tenemos tres nuevos personajes Que es Mel, Ayame y Adara Como yo les mencioné en un video pasado, así que por eso les digo que no es nada No es nada, ¿cómo se llama? No es nada Sorpresivo ¿Vale? Vamos a tener nuevos outfits, ¿vale? Vamos a tener el outfit de Dianch ¿Vale? Vamos a tener nueva recompensa que es Spring Glypses Que vamos... cuando llegue esto vamos a ver qué es y vamos a tener lo que sería el Emerald Emerald Susukase Que es una nueva recompensa que si no me equivoco nos van a regalar a Susukase ¿Vale? Ahí puedo estar equivocado o no Porque la verdad no lo sé, como les digo, todo esto lo vamos a ver cuando ya llegue lo que sería la actualización Pero creo que sí, a este personaje nos lo regalaban, ¿vale? Ahora, ¿por qué no es sorpresa? Yo hace tiempo atrás les mostré que lo que se venía para nosotros, ¿vale? Que esto debería llegar... bueno, aquí sale con fecha el 23, o sea hoy día ¿Vale? Pero, si no me equivoco, quizás debería llegar en la noche, a menos que ya esté la Ayame Pero su banner ya está disponible, por lo menos como aviso en el juego ¿Vale? Está disponible como aviso en el juego No he hecho los reviews de personajes porque recién ahora están... se están dando de manera oficial ¿Vale? Así que... quiero dejar claro eso ¿Vale? Personaje Ayame Después, supuestamente aquí también sale con el 23, ¿vale? Sale lo que sería Megarmormel Yo me imagino que esto ya está mal, aquí esto tienen que cambiarlo Pero también está anunciado de manera oficial Megarmormel Que es un super personaje, chicos Ya vamos a ver la review de estos personajes después en otro video, ¿vale? Y tenemos a Adara ¿Vale? También una nueva personaje que vamos a tener ¿Vale? Entonces son... ¿Son cómo se llama? Esto la verdad es que no son sorpresas Y perdón, gente, Ayame ya está disponible ¿Vale? Ayame ya está disponible Ya está disponible ahí para que tiren y está su banner ¿Vale? Así que si vale la pena tirar o no Yo les digo realmente si son gente que juega PvP Si tiren por ella ¿Vale? Para que no esperen su review Porque yo la review la voy a hacer después de que suba este video, ¿vale? Pero Ayame es un personaje muy muy bueno para PvP Que es imprescindible sobre todo ahora con el meta que está ¿Vale? Lo que sería Megarmormel También es un super personaje Y Adara la verdad es que no es mala Pero a mi juicio es la más prescindible de estos dos personajes ¿Vale? Entonces como yo les dije Esto ya lo... Ya no era sorpresa para nosotros, ¿vale? No era sorpresa para nosotros Y efectivamente, gente Esto no está mal Tenemos estos dos banners juntos Tenemos a Megarmormel Y tenemos a Ayame juntos Lo estoy viendo aquí recién en mi teléfono, gente Porque no había tenido oportunidad de abrir el juego en todo el día Así que... ¡Uf! Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar muy muy difícil ¿Por quién de los dos tirar? La verdad es que Megarmormel es una unidad exclusiva, gente ¿Vale? Así que va a salir ahora y quizás después nada más Hasta que quizás haya un rerun Y lo que sería Ayame Bueno, Ayame es un personaje ultra necesario para lo que es PvP Y pues sobre todo para la gente que quiera escalar en el PvP ¿Vale? Yo Adara la verdad es que La equipearía Y claro, aquí viene Susukase en este evento ¿Vale? Aquí nos van a regalar a Susukase Como salía aquí como recompensa Así que efectivamente Susukase va a ser un personaje de regalo Así que bueno, pues gente Eso haciendo todo por el video La verdad es que Nada espectacular, ¿vale? Me lo esperaba todo, la verdad Lo único que nos esperaba Era que íbamos a tener a Megarmormel Y Ayame junto O sea, no junto al mismo banner Sino que salían el mismo día Y esto la verdad, gente No quiero ser pájaro de maragüero ni nada Porque hay gente que se enoja y todo eso Y la verdad es que lo entiendo Pero cuando te lanzan dos personajes así de potentes Y así de buenos El mismo día Y que su banner dure lo mismo La verdad es que No los veo muy positivos, gente ¿Vale? Siendo totalmente realista No los veo muy positivos Espero en el video de la review Voy a hablar de Ayame Adara y Megarmormel ¿Vale? Vamos a ver esos tres personajes en la review Así que gente Eso haciendo todo por este video Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video De lo que sea, gente Adiós